¿Qué esperanza tienes para después de la muerte? ¿Tienes dudas, tienes preguntas con concerniente a la muerte? ¿Qué hay después de la muerte, a la salvación, a la vida eterna? ¿Es todo esto una verdad o es un mito solamente? El propósito de este ministerio es de crecer juntos en la esperanza viva de la palabra de Dios, en lo que Él tiene en su palabra para nosotros, en esa esperanza fiel y verdadera de la vida, después de la muerte, de la resurrección de los muertos, del perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo. Dios les bendiga ricamente, les habla el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Estamos en nuestro estudio, continuamos con el estudio aquí en cerca del árbol de la ciencia del bien y del mal. Les decía en el estudio anterior que el título que le puse dice el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el árbol de la muerte, le puse es el árbol de la muerte, pero en realidad la Biblia no dice eso, es con el sentido, para darle sentido al contraste, más que nada a través de los estudios. El árbol de la ciencia del bien y del mal, simplemente así lo describe Dios, que cuando le dice al hombre que no coma de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, el cual el hombre desobedeció, comió de este árbol y concebió el pecado, y por el pecado dice la palabra que concebimos la muerte. Y humanamente hablando, esa es la raíz de la muerte en la humanidad, fuera de religiosidad, fuera de todo movimiento denominacional o religioso, la muerte es una realidad en la humanidad. Lo podemos ver porque muchos de nosotros, hemos, es más, todos, todo ser humano ha experimentado la partida de algún ser querido, hemos experimentado la muerte, la hemos palpado, la hemos mirado, hemos mirado los cuerpos sin aliento de vida en un ataúd, pero hemos mirado cuando están bajando a la tierra para sepultar algún cuerpo de alguna persona. Pues déjenme decirle que así como la muerte es una realidad y con nuestros propios ojos lo vemos, la vida eterna es una realidad, la existencia de un Dios vivo es una realidad, aún con nuestros propios ojos lo vemos, la existencia de Dios. Sí, así es, es verdad. Dice la Escritura que por la palabra de Dios todas las cosas vinieron a hacer. Dijo Dios a la luz, a la vegetación, Dios pronunció de su boca todas las cosas, todo lo que existe desde las montañas, la tierra, los mares, las plantas, los animales, y por último, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tomó polvo de la tierra, dice, y formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. La misma vida del ser humano es un testimonio vivo de la existencia de Dios, con nuestros propios ojos lo vemos, pero por desgracia en el estado de muerte en el cual Satanás sujetó a toda la humanidad. no lo vemos por esa situación de la cobertura, leíamos en el primer estudio, me parece, que la cobertura que cubre toda la humanidad, y dice el Señor más adelante en ese pasaje destruiría la muerte para siempre, y está refiriéndose a ese velo, la cobertura que cubre toda la humanidad, es el imperio de la muerte de Satanás. Pero nuestra esperanza viva está en Jesucristo. Miren, el hombre, por su desobediencia, porque Dios le dijo, no comas de ese árbol, porque el día que desobedezcas y comas, ¿verdad? Ciertamente morirás. ¿Y qué es lo que pasó? Satanás vino y sedujo al hombre a desobedecer contra Dios, y lo sedujo a que comiera del árbol de la ciencia, del bien y del mal. El hombre comió y por la desobediencia al hombre concibió el pecado, y por el pecado, dice la palabra, concebimos la muerte. Dios le dijo al hombre que no comiera de ese árbol, porque el día que de él comiera, ciertamente iba a morir. Y aquí los resultados, señores. La muerte palpable a nuestra vista nos rodea. Muchas veces se muere el vecino, luego el otro de al lado, luego nos rodea mucha muerte alrededor en ciertas etapas de la vida. Y hasta se sorprende uno y dice uno, oye, anda la muerte bien cerquita, ¿no? Se murió fulano aquí, se murió sultano de aquel lado, el vecino de allá de la esquina allá falleció, apenas sepultaron a fulano, mataron a mengano. Y podemos mirar que la muerte está ahí palpable. ¿Por qué? Por la consecuencia de la desobediencia del hombre. Por la desobediencia del primer hombre, concibió el pecado, ese virus de desobediencia, nos lo transmitió a toda la humanidad. En una ocasión hice referencia en uno de mis estudios, después de la muerte, que está aquí en mi canal, lo pueden mirar. Y hago referencia a que el pecado o la desobediencia es como el virus del SIDA. Adán y Eva se infectaron y todos nosotros nacemos infectados de esa enfermedad, de ese virus. Pero aquí el virus es el virus de desobediencia. Esta carne está sujeta a desobediencia. Y cada vez que la hago así, miro los videos y digo que a mí, es verdad, ahí está la carne palpable, vendida a desobediencia. Es con el virus de desobediencia. Y es solamente por medio de la gracia de Dios, la influencia divina de Dios en el corazón del hombre, que nos convicta de que esta carne verdaderamente está vendida a desobediencia. Se han dado cuenta que a través de la palabra de Dios, los mandamientos, dice la Escritura, que la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, los mandamientos, no son otra cosa, sino para reflejar, es como un espejo para reflejar la maldad del hombre. Cuando Dios le da ordenanzas, ¿no codiciarás? No se la dio por si acaso el hombre codicia, se la dio porque el hombre es codicioso. Le dijo Dios al hombre allá en la ley, no matarás, no porque si por si acaso el hombre mata, porque el hombre tiene la capacidad de matar y es asesino, es homicida. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No lo dijo por si acaso el hombre levantare falso testimonio contra su prójimo, sino porque el hombre, la humanidad levanta falso testimonio contra su prójimo. No pueden ver en el vecindario a la vecina que estaba hablando con quizás un carpintero, un plomero, un albañil, que le está pidiendo información de que si puede arreglar cierta cosa en la casa, en el hogar y las vecinas chismosas la miran y comienzan a levantar falso testimonio de esa persona. No, mira esta y tan santita que se mira y para mí que ya anda cayendo con ese tipo que estaba hablando. Son los mandamientos a través de la ley, no son con ninguna intención de que seamos salvos por la ley, obedeciéndola porque no podemos, sino que la ley misma es testiga de nuestra desobediencia. La ley dice, no cometerás adulterio, pero esa misma ley testifica contra mí que soy adultero. No fornicarás. Y esa misma ley testifica contra mí que soy fornicario. No serás idólatra. No te harás imágenes de cosa alguna que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas y las honrarás. Y ahí tienes todas las tradiciones del movimiento católico, porque no lo puedo llamar iglesia. Perdónenme. Todo el movimiento de estas tradiciones católicas, la palabra es bien clara. Ese mismo mandamiento es un espejo y nos hace mirar en realidad que somos idólatras. ¿Cómo es posible que toda la persona que testifica tener una fe o que son de la religión católica tienen más fe en una estatua, en una imagen que en el mismo Cristo resucitado? ¿Cómo es posible verdaderamente dónde está nuestro corazón? Y yo me cuento entre ello. Y todo en base a qué? A la desobediencia del hombre que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ese conocimiento está impartido. Concebimos, a la misma vez que concebimos el pecado y la muerte, a la misma vez, en la pura misericordia de Dios, concebimos el conocimiento de lo bueno y de lo malo. ¿Para qué? Para que a verse así, palpando, porque estamos ciegos, palpando podamos ver la verdadera naturaleza de nuestra vida y el estado de muerte y de condenación en el que estamos. Para poder, para que a ver así, palpando, porque estamos ciegos por el velo, la cobertura que Satanás tiene sobre la humanidad. La misma, el mismo Satanás convence a las personas a que abracen creencias religiosas. Hace esto y el Señor, mira, a tu vecino le hiciste esto y fuiste bueno con tu vecino y tienes el favor de tu vecino. Sé bueno y eso y vas a tener el favor de Dios. ¿Tú no eres tan malo? ¿Sí? El mismo Satanás influencia las creencias religiosas, las creencias religiosas y tuerce la palabra de Dios. Creo que varias personas que que escuchen y vean este video han de estar familiarizados con un tal sacerdote católico no me acuerdo el nombre, pero es el padre Toro, su apellido, Toro, y hace shows y hace dramas y según invita ahí a eruditos o pastores o hermanos separados y les pone una zarandeada con la palabra de Dios y la tuerce la palabra. Ayer me topé con un video en el en el YouTube y esta persona porque no no es siervo de Dios en un debate que tenía ahí con cristianos dice ¿qué dice la palabra? No codiciarás a la mujer de tu prójimo y dice no dice a la mujer no codiciarás al hombre de tu prójima sino al hombre ese mandamiento es para el hombre la mujer puede codiciar al hombre casado y no peca porque la palabra dice al hombre no codiciarás a la mujer de tu prójimo y dice si la mujer codicia al marido ajeno no peca porque la Biblia no lo dice y yo me quedé y dije ¿hasta dónde la gente se ha dejado influenciar por el engaño de Satanás en nuestros días? y dice que el hombre no peca si la mujer no es casada que uno puede tener relaciones así como Salomón hasta puedes tener mil mujeres mientras no sean casadas no son la mujer de tu prójimo pueden ser tus mujeres eso es lo que testificaba este este tipo y la gente lo sigue la gente cree sus palabras porque la Biblia dice eso es mi oración a Dios que estos estudios sea para fortalecer aquellos que verdaderamente quieren tener un conocimiento sano santo de la doctrina de los santos apóstoles lo que verdaderamente Dios nos enseña a través de su palabra este ministerio no es con el fin de algún movimiento religioso es un ministerio sendero sendero es un camino de luz la luz es Cristo el camino es Cristo la esperanza es Cristo sendero de luz y esperanza y ese es el propósito de este ministerio como inició este ministerio que ese sería otro tema pero les voy a decir bien brevemente en una ocasión yo solamente tenía religiosidad era trailero estaba en las en la frontera de Nogales en Estados Unidos esperando una carga de de producto entra mucho jitomate mango de todo tipo de producto y le iba a traer la carga a los ángeles en ese tiempo yo estuve escuchando una radio cristiana ese día leí mi Biblia el evangelio no lo entendía esto no fue estando yo mi vida en Cristo y llegó la tarde y me dijeron que no iba a haber viaje me quedé ahí en la tarde a dormir la noche y terminé haciéndole caso a esta carne de pecado y de muerte terminé haciendo cosas inmorales sexuales no me metí con con alguna prostituta o algo por el estilo terminé tomándome una cerveza y luego para vergüenza mía lo digo terminé haciéndole caso a la fornicación de mi carne me masturbé me sentí tan mal tan sucio tan asqueroso que agarré que agarré la biblia y dije yo que es lo que estoy haciendo he estado escuchando predicaciones en una radio cristiana he estado leyendo la palabra y termino así me sentí sucio me sentí asqueroso me sentí convicto de que esa vida no agradaba a Dios no tenemos excusa todos sabemos lo bueno y lo malo todos sabemos lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios todos tenemos el conocimiento de nuestras obras que no son rectas y justas delante de los ojos de Dios y eso no es fanatismo todos tenemos ese conocimiento que lo quiéramos ignorar y que lo ignoremos con nuestras vidas ya ese es otro rollo agarré la Biblia y leí donde dice Jesucristo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí y yo digo yo no conozco el camino pensando en qué religión era la correcta yo no conozco la verdad y pensando en qué religión era la verdadera pues la mera verdad no tiene sentido mi vida ni siquiera entiendo la vida quiero agradar a Dios si no puedo y mira me siento sucio y leo ahí que eran las palabras de Jesús que dice yo soy el camino y la verdad y la vida y digo Señor Jesús llorando como si se me hubiera muerto un ser querido vive mi Dios no miento digo Señor Jesús tú dices que tú eres el camino que tú eres la verdad yo no conozco el camino yo no conozco la verdad ni siquiera sé qué significado qué sentido tiene mi vida yo perdóname Señor Jesús pero no te conozco quiero conocerte quiero conocer el camino quiero conocer la verdad quiero conocer la vida perdóname Jesús pero no te conozco lloré como si se me hubiera muerto un hijo si tuviera ahí no sé cuánto tiempo yo sé que a lo mejor los los otros camioneros que estaban estacionados a la par de mi camión quizás oyeron que lloré como si se me hubiera muerto un ser querido lloré me quedé dormido después de eso yo le dije al Señor que quería conocerlo y quería dar darlo a conocer y esa es el origen la raíz de este ministerio yo aquí no te enseño de religión te puedo convencer de las creencias o las costumbres de la iglesia cristiana pentecostés que si ha sido lleno del Espíritu Santo manifiestalo demuéstralo habla lengua hace lo que quieren hacer manifestar o o demostrar que tienen el Espíritu Santo que hablan lenguas y tanto desorden que hay en los templos las congregaciones no los llamo iglesia muchas de esas cosas porque la iglesia son aquellas personas que verdaderamente se han dejado influenciar por la gracia de Dios la influencia divida en el corazón para convictarnos de el pecado nos convicta de eso que si eso es falso si yo finjo las lenguas estoy en una mentira y si la gracia de Dios se perfecciona en mi vida me tiene que convencer de que eso no agrada a Dios no es si es de mentira ahí está el trono de Satanás pero bueno me salí del tema pero toda la persona tiene el conocimiento de lo bueno y lo malo todos y la muerte en realidad la muerte si lo podemos analizar de esta manera cuántos de nosotros estamos familiarizados voy a voy a agarrar este candelero que traje de Israel no llevaba tanto dinero no soy rico pero gracias a Dios pude ir voy a ponerlo aquí imagínense esta raíz esta es la raíz este es un árbol es un ejemplo esta es la raíz aquí de la raíz brota el tronco y de ese tronco brotan las ramas todas las ramas están conectadas a la raíz al tronco este tronco es Adán concibió la muerte y todo lo que nace de ese tronco las ramas las vidas que siguen los hijos de Adán son coparticipantes del tronco y si el tronco el tronco concibió la muerte todas las ramas todo lo que nace de ese árbol nace para muerte así de fácil tengo que concluir por esta mañana aquí van a ser las seis faltan nueve minutos para las seis y tengo que salir disparado para el trabajo Adán se infectó concibió la muerte él es el tronco él es el tronco de como dice acá del tronco de de Isaí de viene siendo del padre de David que iban a ser el Cristo y así que del que del tronco de Isaí iban a ser una rama sí y de la misma manera Adán es el primer hombre la primera rama que nació de ese árbol se puede decir del árbol de la humanidad cuántas de las veces hemos mirado ese ejemplo ponen aquí los abuelos los hijos de los abuelos los nietos de los abuelos los hijos de 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 esta estos hijos aquí y hacen un árbol y le dicen el árbol genealógico lo llaman el árbol genealógico ponen las fotos fulano engendro azutano azutano amengano y se va abriendo así lo hacen como un árbol es el estado de muerte de pecado que nosotros nos encontramos básicamente toda la humanidad es un árbol de muerte así como el árbol genealógico todos venimos de Adán todos se infectaron del virus de la muerte y aquí la consecuencia les recomiendo que lean en Apocalipsis del 20 hasta el final que mañana si Dios quiere ahí leemos y yo creo que ahí concluyo esta serie mañana si Dios quiere que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nosotros que el Espíritu Santo nos ayude a no caer en ritos costumbres religiosas en mi oración a Dios que todos los que quieran verdaderamente tener un conocimiento verdadero de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo los selle que la gracia de Dios los convicte de la verdad de nuestro Señor tanto de Dios como de tu vida de pecado y te traiga un arrepentimiento verdadero y puedas comenzar a vivir una vida y darle lugar a que la gracia se perfeccione en tu vida y le hagas caso a la convicción del pecado la convicción que te traiga la gracia de Dios en tu corazón y comiences a vivir una vida victoriosa lleno de gracia y de verdad Cristo es la verdad que Dios les bendiga ricamente se despide de ustedes el hermano y nos del ministerio sendero de luz y esperanza bendiciones